El monstruo de Atlanta y su misterioso caso. Wayne Bertram Williams, quien tiene más de cuatro décadas en prisión, sigue proclamando su inocencia, desde una celda de Sparta, Georgia, donde cumple su sentencia a cadena perpetua. Tras su arresto, se detuvo la cadena de homicidios que tuvo en vilo a esa ciudad de Estados Unidos entre 1979 y 1981. En esos años, los cadáveres estrangulados de menores de edad afroamericanos se encontraban de forma frecuente debajo de los puentes, en las basurelas, ríos y hasta detrás de algunas casas. En 1981, y cuando tenía 23 años de edad, fue condenado por el asesinato de dos adultos por una serie de pruebas circunstanciales, pero nunca fue juzgado por los homicidios de 30 menores de edad. Sin embargo, ha estado señalado como responsable de por lo menos 23 de esos crímenes. El analista del FBI, John Douglas, quien viajó a Atlanta para hacer un perfil formal de la persona responsable de los asesinatos de los menores de edad, entre 7 y 17 años, consideraba que se trataba de un solo individuo, probablemente afroamericano, ya que una persona blanca no podía viajar fácilmente en vecindarios negros, sin crear una gran sospecha. Este elemento era parte del perfil a pesar del hecho de que un asesino en serie afroamericano era inusual, añadió en su informe. Por el caso, incluso se impuso toque de queda y los padres no permitían que sus hijos jugaran en la calle. Además, los llevaban y los traían del colegio, con el objetivo de nunca dejarlos solos. Todos los puentes de Georgia, incluidos los cruces del río, tenían puestos de vigilancia para mayo de 1981, ya que era frecuente que el asesinato lanzara los cuerpos al agua para presuntamente ocultar cualquier evidencia. La noche del 22 de mayo, los policías del puesto establecido en uno de los puentes sobre ese río, escucharon un fuerte chapoteo en el agua, y poco después observaron acercarse una camioneta Chevrolet blanca que cruzaba el arroyo. El conductor fue identificado como Winnie Williams, aseguró que era el locutor y que se trasladaba a la casa de una cantante llamada Cheryl Johnson, a quien quería entrevistas. Asimismo, Williams también era fotógrafo y cazatalentos que recorría los barrios buscando a menores de edad con talento, para formar bandas como The Jackson Spy, aunque lo dejaron seguir su camino. Las autoridades tomaron sus datos. Las alarmas se encendieron dos días más tarde, cuando el cuerpo desnudo de Nathaniel Cater, de 27 años de edad, apareció flotando en el río, cerca del puente. La autopsia concluyó que había muerto de asfixia, pero nunca dijo específicamente que fue estrangulado. La policía sospechó que Williams supuestamente había asesinado a Cater, y que la caída de su cuerpo era lo que había causado el chapoteo que escucharon cuando su auto cruzó el puente. Un día después, apareció otro cadáver de un adulto en el río, se lo identificó como Jimmy Ray Piney, también muerto por asfixia. Tras ser detenido, Williams no mintió al decir que era locutor, pero la cantante Johnson no existía. Las autoridades se trasladaron a vivienda donde el sospechoso dijo que la entrevistaría, pero les informaron que nadie con ese nombre residía en ese lugar. Tampoco había nadie con ese nombre en Atlanta, menos que se dedicara a la música. Al mismo tiempo, cuando los forenses revisaron el vehículo del hombre, hallaron cabello y fibras de ropa que podían ser de Jimmy Ray Piney. Sin embargo, no era seguro porque en esa época no se hacían pruebas de ADN. Además, un compañero de trabajo de Williams aseveró a la policía que le había visto rasguños en los brazos y en la cara, que los investigadores presumieron que eran originados de la lucha con alguna de sus posibles víctimas. También fachó en tres oportunidades el detector de mentiras, así que el 20 de junio de 1981 fue acusado formalmente de los homicidios de esos dos hombres. Las autoridades también percibieron que desde el día del arresto de Williams no había aparecido otro niño asesinado en Atlanta. El 27 de febrero de 1982, después de 11 horas de deliberación, el jurado encontró a Wayne y Bertrand Williams culpable de los dos asesinatos. Fue sentenciado a dos cadenas perpetuas consecutivas en la prisión estatal Hancock de Georgia. Williams asegura que es un chivo expiatorio y que el Ku Klux Klan estuvo detrás de los crímenes. Esa teoría coincide con una investigación publicada por la revista Spin en la que se afirma que la policía habría ocultado evidencias que señalaban al grupo supremacistas blanco como responsable del homicidio de los menores de edad, con el objeto supuestamente evitar que la tensión racial en los años 70 y 80 terminara en un baño de sangre. De igual manera su culpabilidad por las muertes de Nathaniel Cader y Jimmy Wright fue puesta en duda, aunque la justicia ha reabierto la investigación de su caso varias veces, con el paso de los años no han conseguido salir en libertad. Hemos llegado al final, si te gustó dale like y comparte el video. No se te olvide suscribirte y activar la campana de notificaciones para cuando subamos otro video. Nos vemos en la próxima historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!